Lección número uno para salir de paseo a la costa con la familia en carro. Antes de subirse al carro, toda la familia debe haber hecho pipí. Tengo ganas de hacer chichi. Cada vez que yo estoy encima de un escenario es el momento perfecto para mí. Es el momento en que no hay frío, no hay calor, no hay una luz demasiado fuerte, no hay oscuridad, no hay tristeza, no hay dolores, no hay incomodidades, todo fluye, es muy rico, es estar en un momento perfecto. Y una bendición muy grande de poder tocar el cielo. De poder por unos minutos o a veces por unos segundos sentir una presencia de otro lado. Algo pasa muy, muy especial. El plan sigue tal cual.